Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Estamos en Lucky Blocks Aquí en un Lucky Blocks Star Wars Shield Mira mira la princesa La línea Ahí está Luzer que se sable Gona que es el malo como siempre Y yo que se sable Así que nada chicos Ya sabéis si os gusta dejad vuestro like Recordad que en la descripción tenéis los canales Porque va a subir también más de Star Wars Legendary y nada ¿Estáis listos? Sí, sí ¡Cabón coño que quiero jugar ya! ¡Vamonos! La línea vamos Madre mía tío Tengo un montón de letreros de la fuerza Yo tengo un poco de lag ¿Serán perros de la galaxia? Perros míos tío Mira 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 Hola y esto ¿Qué coño? ¿En serio? Vaya Go Go Power Rangers La poción de pagadora ¿La poción del pagador? Una poción reparadora Yo también entendí de pagador Digo yo El cobrador del frag aquí Sash A ver tío yo siempre tengo bichos en la base ¿Por qué? ¿Difficulty Shirol? Los milagritos Me estoy pegando no puedo ¿Menos gritos milagritos? ¡Lo estoy pegando wey! ¿Pero cómo es posible? Pues no se ha muerto ya Oh Ajá muy bien todo eh No Me cago en todo ¿Tienes orbes Lu? No, solo tengo un orbe de fuego De fuego destrucción Este no lo hace para lanzarlo eh No es un paseo así Ya hay alguien en el centro Es que flipo Yo no soy eh Eh tío no me lo creo Yo he puesto la vagoneta para bajar Y un pollo se ha ido con mi vagoneta Te lo juro Te la liaron Hijo de perra el perro Hijo de perra el perro Adora ese pollo tío ¡Malo! Puto perro No pensé que se fueran a volver Los perros Eso es ¿Quién está in the middle tío? No sé pero ahí hay un bicho ya Con lo cual iba a... Ah no ese bicho es un bicho Pero está pegándose a un paseo Está de partijar ¿no? ¿Quién es Hep tío? Un colega Genio Buenas ¿Qué pasa? ¿Verdad perro mierda? ¿Verdad perro mierda? Oh damn Tengo posi... ¡Hijo de perra! Me la juego tío me la juego ¿Cuál es eso? Fue artificiale mía Que chula No sé quién No 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 perdón Te ha vestido sin querer ¡Corre! Voy a poner difficulty 0 eh my friends Sí por favor Oye tío Tío casi una flecha imán Creo que ha sido una flecha imán ¿no? Es que... Vale o madres wey ¿Quién es el desgraciado que me está disparando con un arco? Fuohium Vale es el... No 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 Oye que el Gona no ha muerto ninguna, vamos a matarle a él No, no, pero el Lumenis para mí en vez de el Gona, ¿sabes? No, es que he visto una cosa, Sara, coño, y este salto despegado, Dios mío He visto una cosa, Sara, coño Si te ves coños, a mí no me mides, tío He visto una cosa, Sara, es que cuando te vas a la flecha, se ha dirigido a ti, ¿sabes? Se ha dirigido, ¿sabes? Sí, como un misil Nikita Nikita nipone, Nikita nipone, cuidado que te matas Vale, tío Un misil virilirigido, ¿no? No te creo, no te creo Me ha salido ¡Socorro! ¡Puta madre, tío! Oye, que me he muerto tres veces yo sola, ¿en serio? ¿No hay más gente? Yo acabo... No, eres un puto simpático, pero no hay más gente Puto simpático Es que es el gracioso de la clase, el niño este Yo soy Darth Vader, yo soy el malo No, no, lo que eres eres tonto Darth Hate Madre Diagoni Será por gente macho y siempre macho, siempre Madre Diagoni Agio, agio Amigos, tengo una... No, no me voy a morir, tío Lo siento, Sara Me ha obligado mi religión, yo no quería Hola, Sara ¿Has visto qué piquito tengo? Pero que no me pegues Pero ¿por qué? XQ me haces eso Mira, entra, loco monstruo Se ha pasado al lado oscuro conmigo Sí, mira Oh, venga, hasta luego Yo te voy a vengar, Sara, ¿vale? Venga ese gallo Es mi hermana, Griponas Es mi hermana, dice XD ¿Qué haces, Gona? Te va a reventar igual, o sea Asúmelo La verdad es que sí, Gona Asúmelo ¡No! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Te lo vas a ver, tío Tardo o temprano Te va a reventar Espérate, que me tengo que suicidar Dino en la muerte por lo visto No, sí, no pasa nada, amigos ¿Me matas de dos flechas? Porque no se ha tocado Amigos, no pasa nada, ¿vale? Tengo una... ¿Qué? Si no pasa nada, no pasa nada Si no pasa nada, no pasa nada No tendrás un hijo Porque es lo que te falta Es solo, es solo Fueñón Espérate, ven aquí, Luke Joder ¿Qué pasa, monstruo? El Gona está por aquí, el Gona No sé dónde, pero está Fueras la remontada, ¿eh? Vamos a morir, como no bajes pronto, muere Ojo, ojo, ojo Hola, Gona ¡Oh, Dios! Barra 10 Igual pego tan rápido Que no se me ve la arma a pegar Igual, ¿eh? Igual ¡Ah, que ya está! Ya ha ganado Así de fácil Sí, tío, enhorabuena, ¿eh? Así de fácil Madre mía, compañeros XD 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 No me vais a matar XD Mira esa guiña allí viajando para esta casa Que el cock os acompaña A ta-kraa Muchas suerte, my friends Gracias, Lu Gracias, tío De nada, tío, es un placer It's a pleasure for me Es a pleasure, pero yo con este de la aquí nada Oh damn, girl Vaya mierda Yo me voy a subir primero arriba del todo Porque si no... Arriba Yo estoy contigo, compañero Arriba, arriba Aba Aba Nooo Nooo Vete en bolsita Que estabas... Dios mío ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Zombie aquí! ¡Jajaja! ¡Sara, somos hermanos! ¡Shut up! ¡Ostras! Chaval ¡Hero Potion! Not bad, not bad Creo que más hay... Y Leia Y Ex Solo Y... ¡Ex Solo! Y... ¡Ex Solo! ¡Ex Solo! ¡Ex Solo! ¡Ex Solo! ¡Ex Solo! ¡Ex Solo! ¡Que cojones! ¡Que mierda de pato, tío! ¡No! 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 Bueno, más o menos por altura Que eso tiene dos personajes, tío ¡Coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el papel de Star Wars Se muere, tío ¡Adiós! ¡Ánimo, Morsa! ¡Joder! ¡Joder! Joder No, no, no jodió, eh Starcox 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 Bien podría ser una porno Claro, tío Ostia, pues mira, es verdad O sea, a lo mejor existe así con ese nombre y todo Bueno, sería más... Starcox y la cerda de las galaxias Starguarra Jajaja Oh, venga, otra Lucky Potion ¡Waaaaaah! ¿Qué? Vaya ostia que la ha pegado así con la tontería Madre mía, Sara, la que ha liado Madre mía, compañera Madre mía ¡Pero no te has metido! No he hecho nada, tío. ¿Qué es esto? Poder Life. ¡Oh, qué me ha salido! Bueno, 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 bueno. ¿Qué? 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 Ven aquí, Gone in Life, ven. Mira, mira. Pero si vas todos invisibles y cheladadísimos. ¿Qué coño? Yo no, yo no. ¿Qué cojones? Hermana. No se me alentas, eh. ¿Qué pasa? Exo fui asesinado mientras intentaba dañar a Exo. Sí. ¿Inversión? Le he pegado, le he pegado un puñetazo, o sea, un hostiazo a Gone in Life y me he matado yo solo. Vaya la lástima. Vaya movida, Exo. Que bien, Gone in Life no va cheto, ¿no? Tengo una cosa, tío. Me ha salido una cosa, atención, se llama Potion of Inversion. Todo lo que abra se te va a romper, tío. Ah, mira. No, es una poción arrojadita que dice tu oponente se ha tomado alguna manzana cantada a una Lucky Potion. No te preocupes, te hable esto a... ¡Aaah! 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 Te he venido dentro, Sara. Vale. ¡Qué bueno, eh! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Aaah, compañero! ¡Olo, lo, lo! ¡Olo, 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 lo! ¿Qué pasa, Gone? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Qué pasa, Gone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué mierda de life, tío! A mí me están tocando unas cosas épicas, pero claro, por Gone no puedo ir. ¿Qué te cara, Gone? Pero, perdón, perdón por insistir, compañero. ¡Olo, olo, no! ¡No puede ser, tío! ¡El lado oscuro me posee! El... ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero saber cuál es el lado oscuro que te posee, monstruo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué no? Si no hago nada. Mira, tengo una pala, tío. Pero no haces nada. WTF? WTF? WTF, WTF, tío. WTF? Está aquí yo encantando, pero meje. Ojo, ¿alguien va a matar a los dragones? No, no. Sí, un momento. ¿The fuck? Un momento. Tío, no, me he agarrado más cosas en esto, tío. ¿En el qué? En el medio, niña. Oh, damn, girl. Oh, 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 girl. Oh, damn, girl. Oh, damn, girl. Oh, girl. Oh, girl. Es que este tío revienta. Yo no le puedo hacer nada. ¿Quién? ¿El Gona? No. Es difícil, es difícil. Y viene al centro más rápido que nadie. No sé cómo lo hace. No sé. Pues imagínate la gracia de que yo me matase solo, ¿sas? Oye, me cago en el puñetero dragón. El señor te puedo matar, tío. No te hago nada, tío. Sí, sí, sí. Me bajas la vida. Sí, sí. Sí, claro, claro. Un montón le debes bajar la vida. Sí, sí, sí. Abres colchetes y lo nieas. Sí, sí. Me bajo la vida y el colchetes. Oye, Gona, ¿y cuánto dura esa basura? No pegas a la Gona, tío. ¿Qué basura? Sí, yo no tengo nada. ¿Algo tienes que tener para pegar y todo eso así? Una manzana y una espada que quita diez. Bueno, voy a tomarme esto, a ver. Y la liada del centro, ¿qué tal? Bien, ¿o qué? Si no habéis dejado el Akis y la habéis... ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Tío! Lo maté la vida, tío. ¡XD! Pero vamos a ver, si es que tengo un arma hiper cheta. Pero tío, ¿quién ha ido al centro a romper todos los putos Lakis? ¡Cabos! Yo me metí abajo. Ah, ah. Pa no matar... Es que he roto los Lakis de mi isla y ya está. Pero vamos a ver, ¿qué queréis que haga? Estaba Gona ahí cubriendo la base. Yo no tenía velocidad, le echáis a la vida. En serio, tío. En vez de ir a por el Gona, que tiene unas manzanas. Pero si estaba ahí... Vamos a ver, la lancé. No, no. Espera, que encima se va a poner ahí arriba. Ojalá te metes una hostiel de la Gona y te reviente la vida. Ojalá lo mates, ¿sabes? No, tranquilo. Tengo flechas. Toma. Flechicocks. ¡Oye! 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 ¡Yo creo que le he dado! ¡Noooo! ¡Sí! 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 ¡Ojalá por Exo! ¡Que me quedas en una vida! ¡Me he matado! ¡Oye, Puchi! ¿Te has dado cuenta, Nol? Que no estoy tan cheto, monstruos. Que no estoy tan cheto, tío. Que no estoy tan cheto, tío. Oye, que el Duke Skywalker no muere, tío. El Duke Skywalker. El Duke Skywalker. Y está muerto, ¿sabes? Hola, Sara. ¿Nol? ¡No! ¡Sara, no! ¡Que te vio! Venga, matame, Tom. Porque no tengo nada que hacer. Claro. ¿Y qué le hago? Si es que no me habéis dejado Lucky's. ¿Qué quieres que le haga? Pero, ¿y qué le hago la vida? Vamos a ver. ¿Y qué le hago yo? Pues nada, súper divertido. Usa la fuerza, hermana. Usa, usa el foie. No tengo ni fuerza. Hasta la fuerza me la han robado, tío. ¡Ay, ya está! Te he ganado un Gone In Life. No, no. ¡Ah! ¡Oh, damn! Gone In Life. Con aturaciones. Ha ganado Darth Vader, tío. Pero... No tengo que decirte eso. ¿Qué pasa? Dilo. Soy. Tu padre. Pues me he suicido. No, el dejan solo, tío. A chuparla. Ahí está. I woman, no. No lo que pasa a ti en niña. Hay vida. No, no, no. Que pasa a ti en quiero. No, no no. No, no. ¿Bele a la gün? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.